12 de los 15 goles que anotó Nacional en las 10 fechas del torneo de apertura fueron convertidos en las últimas media hora de los partidos. En la primera fecha el tricolor superó 1 a 0 a Juventud. La diferencia llegó en el minuto 61 con Kevin Ramírez. En la segunda jornada volvió a pasar, y no fue uno, sino los dos goles con los que el equipo de la Sarte derrotó a Danubio 2 a 1. Minutos después de su ingreso a la cancha, Rodrigo Aguirre marcó su primer doblete. Los tantos fueron a los 74, y luego lo hizo a los 82. Ya en la tercera fecha, la historia no cambió. El gol no aparecía y otra vez la solución llegó desde el banco, con el ingreso del Tata González, que en la primera bola que tocó, la mandó a guardar cuando transcurrían 69 minutos para el triunfo ante Plaza Colonia. Aunque no sea común, en la cuarta fecha también sucedió. El triunfo tricolor fue 3 a 2 ante Razi. Los últimos dos goles fueron en el tramo final. Martín Liguera hizo su gol a los 76, mientras que Hugo Silveira, que ese día había sido suplente, marcó a los 85. Cambiamos de fecha, pero no de realidad. Nacional se fue hasta Ribera para medirse con el tanque, y el 1 a 0 que terminó siendo definitivo, lo puso Tabareviudés de tiro libre, a falta de 9 minutos del tiempo reglamentario. Llegó el partido ante Liverpool. El bolso se impuso 3 a 0, e increíblemente, los tres goles fueron en la última media hora. Tres golazos de otro partido anotados por Brian Lozano. Dos de ellos de tiro libre, y el tercero con pelota en movimiento. Los minutos fueron 61, 68 y 81. Después de un par de partidos donde no se daba esta realidad que estamos manejando, volvió a concretarse nada menos que en el Clásico. Peñarol lo ganaba 1 a 0, y en los descuentos, a los 92 para ser exactos, apareció el bombazo de Rodrigo Aguirre para el 1 a 1 final. Y ante Wanderers, el pasado fin de semana también se dio. Fue en el segundo de los goles con los que Nacional derrotó al Bohemio 2 a 1. El tanto convertido por Hugo Silveira, fue a los 81 de partido. 12 de los 15 goles fueron en la última media hora. De esos 12, 7 fueron en el cuarto de hora final. Además, de esos 15, 10 fueron convertidos por futbolistas que entraron desde el banco de suplentes.